Hoy está como con Francisco Cuenca, la muy bien este muchacho, en el sauceño estuvo peleando entre los premios, el Francisco Cuenca le llevó la plata un rato largo, vamos a ver, que para la suerte, el reservado de la marca del amigo Almeo que baja los pagos de esquina, con las truquillas que nos van a acompañar el 23 de octubre del solar en la provincia de Túnico, estamos, 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 ya, con el salario del Picasso de Almeo, vamos Cuenca, vamos Cuenca, vamos Cuenca, a mano abierta el paisano, Vamos Cuenca, a mano abierta el tiempo, tiempo, tiempo.